Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi ciclo, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución, la revolución Somos la revolución, tu enemigo es el patrón Somos la revolución, viva la revolución Estos están los cojones, la ventana, sanguiguelas, los que me roban, mi dignidad Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahogo cada día más Feliz de un pesadro, más calles en mis manos, mis riñones van a revertar No tengo un puto duro pero sigo conquistando al costado del bienestar ¡Arriba! Resistencia 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 Vaya hermano, el baos del obrero Este es mi ciclo, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución Sí señor, la revolución Sí señor, sí señor Somos la revolución, tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor Somos la revolución, viva la revolución Tienes una democracia y mucho listo que se lucra, que es brimiendo a nuestra clase social Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede perar Somos los obreros, la base de este juego en la que siempre pierde el mismo fin Un juego bien pensado, nunca nos tienen callados y te joden si no quieres jugar Resistencia 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 Resistencia, 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 resistencia de subveniencia. Resistencia, 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 Gracias por ver el video.